En el siguiente video quería complementar un poquito más el simbolismo de la película Conan el Bárbaro. En un video anterior había hablado, por ejemplo, de que el trono se correspondía con lo que decía Albert Pike, como era representado Horus, que estaba sentado en un trono de leones. Y es lo mismo que vemos entonces al final de la película Conan el Bárbaro. Pero bueno, de eso ya tengo un video al respecto. Y en este caso quería analizar otra frase de Pike, que también nos muestra entonces un poco de qué puede tratar en realidad el simbolismo de la película. Yo creo que Conan es una representación de Horus y tiene que ver con todas estas sociedades secretas que son las que van financiando todo este tipo de film. Vamos a ver entonces en este video el poder del espíritu y la voluntad de acero. Reflexiones sobre la fortaleza interna. En la búsqueda constante de poder y fortaleza, la humanidad ha explorado diversos caminos desde la acumulación de riqueza material hasta la maestría en el arte del combate. Sin embargo, dos perspectivas aparentemente dispares convergen en un punto crucial. La verdadera fuente de invencibilidad reside en el poder del espíritu y la voluntad de acero. Tanto las palabras de Albert Pike en Moral y Dogma como el icónico diálogo entre Tulsa Duhm y Conan en la película Conan el Bárbaro nos invitan a profundizar en la importancia de cultivar la fortaleza interna sobre la dependencia de recursos externos. El poder del espíritu. En su obra Moral y Dogma, Albert Pike sostiene aduadamente que el poder del dinero y la espada es trivial en comparación con el poder del espíritu. Este enfoque resalta la primicia de los valores espirituales, la sabiduría y la virtud como pilares fundamentales de la fortaleza interna. Pike nos insta a mirar más allá de la fachada material y a explorar la dimensión del espíritu humano como fuente de verdadero poder. Es lo mismo que vemos entonces en esta película de Conan el Bárbaro, las mismas ideas. El dinero y la espada pueden brindar ventajas temporales, pero es el espíritu humano el que trasciende las limitaciones y perdura en el tiempo. La voluntad de acero. En una conversación memorable entre Tulsa Duhm y Conan en la película Conan el Bárbaro, se arroja luz sobre el secreto del acero. Tulsa Duhm sostiene que la carne y el espíritu son más poderosos que el acero en sí mismo. Aquí, la atención se centra en la fuerza de voluntad y la determinación. La habilidad de un individuo para enfrentar desafíos y superar obstáculos radica en su firmeza mental y su capacidad para mantenerse en pie incluso en las circunstancias más adversas. El acero puede romperse, pero la voluntad de acero se mantiene inquebrantable. La convergencia de estas dos perspectivas nos lleva a una conclusión profunda. El poder del espíritu y la voluntad de acero son componentes esenciales de la fortaleza interna. La espiritualidad, la sabiduría y la virtud nutren el alma y permiten que una persona trascienda las limitaciones materiales. La voluntad de acero, por otro lado, impulsa a un individuo a perseverar y alcanzar nuevas alturas, incluso cuando se enfrenta a desafíos aparentemente insuperables. En última instancia, estas ideas nos recuerdan que la búsqueda del poder y la fortaleza no deben limitarse a la acumulación de recursos externos o habilidades físicas. En cambio, se trata de un viaje interno para cultivar la fortaleza espiritual y la resiliencia mental. El poder del espíritu y la voluntad de acero se convierten en los cimientos sobre los cuales se construye una invencibilidad duradera, trascendiendo el mero brillo de la riqueza o la fuerza física. En Moral y Dogma, Pike dice, La auténtica espada del espíritu es más afilada que la más brillante hoja de Damasco. Tales hombres gobiernan un país en la fuerza de la justicia, con sabiduría y poder. La metáfora de la espada del espíritu, la analogía de la espada del espíritu, más afilada que la hoja de Damasco, evoca imágenes de un arma intrépida y zarada que trasciende la mera fuerza física. Esta metáfora sugiere que el poder del espíritu humano, cuando se cultiva y se afina con sabiduría, es más penetrante y duradero que cualquier herramienta material. Pike está destacando la idea de que el liderazgo y la autoridad basados en la integridad y los valores espirituales son más impactantes y efectivos que los fundamentados en el mero poder temporal. Gobernar con justicia y sabiduría Pike continúa su declaración al afirmar que aquellos hombres que poseen la auténtica espada del espíritu gobiernan un país en la fuerza de la justicia, con sabiduría y poder. Aquí el enfoque se desplaza hacia el papel esencial de la justicia y la sabiduría en el ejercicio del liderazgo. Esta perspectiva implica que un líder verdaderamente poderoso no solo debe poseer una autoridad firme, sino también aplicarla con un sentido profundo de la justicia. La sabiduría actúa como el faro que guía las decisiones y acciones de un líder, asegurando que estén en armonía con los mejores intereses de su país y su pueblo. El poder fundamental de la virtud La noción de que tales hombres gobiernan con sabiduría y poder refleja la idea de que el poder auténtico se deriva de la virtud y la excelencia moral. La espada del espíritu se convierte en un símbolo de la capacidad de un líder para inspirar y dirigir a otros a través de su ejemplo y carácter. En lugar de depender exclusivamente de la coerción o la autoridad impuesta, el líder que posee la auténtica espada del espíritu gana la lealtad y el respeto a través de su compromiso con la justicia y la virtud. La relación entre la ciudad de Nietzsche y Conan se puede establecer a través de los siguientes puntos. Como he hablado en otros videos, la superación a través del sufrimiento. Tanto Nietzsche como Conan enfatizan la idea de que el sufrimiento y la adversidad pueden ser fuentes de crecimiento y fortaleza. Nietzsche sostiene que lo que no te mata te hace más fuerte, es la frase que vemos al principio de la película Conan. Mientras que Conan en la película enfrenta numerosos desafíos y se fortalece a través de ellos. También vemos la idea esta de voluntad de poder. Nietzsche introduce el concepto de voluntad de poder, que se refiere a la fuerza vital que impulsa a los seres humanos a buscar la superación y la realización de su potencial. Conan, como personaje, encarna esta voluntad de poder a través de su determinación y su búsqueda constante de convertirse en un guerrero poderoso. Autonomía y autenticidad. Nietzsche aboga por la autonomía y la autenticidad en la búsqueda de la fortaleza y la realización personal. Conan, como personaje, seguía por sus propios principios y valores, y busca vivir de acuerdo con su propia voluntad y convicciones. También vemos una crítica a la moral tradicional. Nietzsche cuestiona la moral tradicional y propone una moral basada en la afirmación de la vida y la voluntad de poder. Conan en la película desafía las normas y convenciones sociales establecidas y seguía por su propia moralidad y sentido de justicia. Como conclusión a lo largo de la historia, las voces de la filosofía y la ficción han convergido en un mensaje claro. El poder del espíritu y la voluntad de acero son los catalizadores de la verdadera fortaleza humana. Tanto en las palabras de Albert Pike como en el diálogo de Tulsa Doom y Conan, encontramos la invitación a mirar dentro de nosotros mismos para descubrir la fuente última de poder. En un mundo que a menudo valora lo externo, estas ideas resuenan como un recordatorio temporal de que la verdadera invencibilidad radica en la profundidad de nuestro ser interior. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video dale me gusta, suscríbanse, compártanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.